Vámonos, vamos al nuevo disco nuevo Se llama la cumbre presionante El grupo de los ping-ponges Suave, suave, suave Y como son los ping-ponges, ni bailan, ¿verdad? Si todos se quedan quietos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bailando el comander? ¡Va, que va! ¿Y tú qué, santa, qué? ¿No? ¿Vas a bailar o no? A ver, a ver si es cierto Suave, suavecito Ahora el centro parece que está moviendo a su bebé Está así, está en cine Suavecito María, 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 María Y el famoso Seguir, 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 seguir Ustedes les disculpen, pero ya está un poquito Vete a ver, mi comadre, santa, ven, santa Pero a ser índez, a ser índez Suavecito Mariel 97 Bienvenidos hoy Y que venga Suavecito Me va a dar un cardiacaso Para arriba, chica Para arriba Suavecito Estás igual que el santa 2020 Me cae Los vamos a tener que sacar de la tetera Porque están igual ¿Sí o no? Para mi compadre, chica pan ¿Sí o no? Bueno ¡Avanzamos para la noche! ¡Dijer! ¡Avanzamos para la noche! Mariel 97 Bienvenidos hoy Esta noche Escucha Hoy ganó el reino luna Para Todos mensajeros Los chapacos y los hombres Nadie lo sabe Y ese famoso chupes Para el chino Poca, secado y pipí El alcohol Para el turquís Chema Y todos los que formaron Siempre Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña ¡SAMBRE! Paña 97 Paña 97 Es la noche Ahí está Ahora Saludos a la puereja Siempre con la maña Hermano Cerrera La puereja Siempre con la maña Los primos de la pared La mala San Agustín Y al barrio Para pocos peros locos Sonido parratero Desde Chicago Ohio ¡SAMBRE! 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 La come impresionante El grupo de los pipopes ¡SAMBRE! 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 Amor El famoso mansen La famosa beba blues Los churros delGo Y al Mamoro Máñe avance Máñez Escú 41 Máñez ¡Máñez! ¡Máñez! Máñez 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 Y al Mamoro Sé que Pilot Sé queborコ Nooo Es exactamente Sí Ahora para toda la gente Sonido en poblano El famoso ingeniero Memo López Gracias Para contar los TNT Para Dijos Para Dijos Y TNT Para Pablo Giovanni Analquito Para Ivana Nena Y así Para Cori Y la chica maravilla La pequeña chica Siempre invitados A más igualados Los reyes de la gira Paquito Más lérgica Toda la ropera solidera San Matín De mi lugar La patrona de Aguasloma De la balazanada Y el pequeño Vique Para sonido Impresionante Sonido Fania 97 Vamos a bailar el tema que se llama La cumbia Pero la cumbia Cumbia mitra Vamos a bailar con sabor Una cumbia directamente con el sello carichero Vamos a iniciar Vamos a empezar Vamos a empezar con la cumbia mitra Vamos a iniciar Con las cumbias con el sello carichero Vamos a empezar Iniciamos hoy Vamos a iniciar con una cumbia mitra Aquí en San Cristóbal Con la cumbia mitra Vamos a iniciar con la cumbia mitra Cumbia mitra Transmitible ambiente sonidero Iniciamos bonito Para mi cara famoso piolín El pequeño Arturín Siempre contigo de corazón Amor El pequeño Arturín y Alexi Vamos a bailar Ya llegaron mis hermosas Las hermanas García La mamá Sanani y Estrellita En compañía de su mami La señora Leonarda Recordando a Reinaldo Aquí en el cielo San Cristóbal Lento de Monta Vamos a empezar a bailar Chabón Para mi canal famoso Chucho Esa noche su curso de Siempre contigo de corazón Vamos a bailar Para la jefa del cerrito de Guadalupe Siempre contigo carichas Vamos a bailar Esta noche Siempre caricheros de corazón Para los pocos pero locos La banda de San Matías Mi canal famoso brilloso Para el bichoncito y la chula Para la chula Y el mochila El famoso brilloso Dice Vamos a bailar Chabón Para la onda de San Jatepé Siempre contigo caricheros de corazón Somos los carreros pero bien diferentes A toda madre La banda de San Jerónimo de Guanipa Mi canal famoso Emanuel Al famoso Lalo Y al Ricardo El seminerón Mateo Bala Oye y siempre caricheros de corazón Caricia Vamos a bailar Como dice En la masa mexican Sonidero se ve Ya nos acompaña Mi comadre La chiquititurri Oye y siempre caricheros de corazón Caricia Vamos a bailar Mi canal famoso Lube Y Rafita La banda desde Tijuana Ya nos acompaña caricheros de corazón Saludos para sonido Esta noche Sonido parrandero La gente de San Agustín Ciro Calvario Siempre contigo Siempre contigo Vamos a bailar Échale mi calucha Y el famoso Leo Hoy canos de Cholula Siempre contigo Al famoso Pioni El tío y el violino El crucito El pari Y el famoso guachao Mi canal chilando Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Organización misteriosa Los reyes de la chisanza Vamos a bailar Y chévere Soy carichero de corazón Ah que pinche Te mato Siempre caricio A mis pelones del cerrito Para los mamás de Joselín Joselín y Karina A las hermanas Cortés Siempre contigo Cariciando La banda de los pequeños Del sabor El famoso Bruce Lee La famosa Que chibel Saragán Delicia para brisa La pequeña La famosa Locos por él Y caballeros que chis El famoso de Luqui Vete sorridero de corazón Vamos a bailar Y para la caricia Vamos a bailar Que sabrosura de cumbia Ya no se acompaña Mi carnaño en misa Y todos los júnicas de la mente Para la preciosa marcha Hoy en su cumpleaños Con mucho amor y cariño De parte del famoso tello Y toda la sede de corazón Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Este tema Para la hermosa Katy Todos los de que sabrositos La banda de Gaby Mi hermosa Gaby La banda de Cholula Y chévere Al mamazo Perry La bandota de la Romero El mamazo Eric Y el chameco Mi canal El giro se chipa La banda de la piedra Y chévere Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Una cumbia Con el sello Mi gana La banda de San Martín La banda de San Agustín La banda de San Agustín Y to Calvario Al mamazo Saca y Huicho Mi compadre Rico Y cariño de corazón La banda de las carretillas Palmaritos Libres Puebla La saberta de los palmaritos Siempre contigo Mi canal El famoso tiburón Para la chica maravilla Y yo en la TNT La hermosa Lucia Para Carlitos TNT Para mi que inseparable Forever cariciado Soy Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere De canal El santa 2020 Siempre contigo Dice El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Como dice Una cumbia Con el sello Caricero Impresionante Ahora que suena Impresionante Después de un largo Tiempo de ausencia Llego de regreso A la organización Mónica de la 20 La gente De San Carlos Vizquiza Mi sazón Y se leo Y su gran amor Nancy Y la mamá San Vizquiz Para Manuel Y H.P.T. El famoso Cosmos Y el negro La hermosa Nelly De corazón Caricia Vamos a bailar Y frente Llegamos los tres reyes Del mechón En las marinas Y los mil amores Al famoso en tierra Mi canal Es Piri Acá en la liga Yenifer La hermosa Yusey Esta noche El primero matasano Agoniza Ya se va Yusey Vamos a bailar Que sabrosura Yusey Que bonita cumbia Damas y caballeros La cumbia mil Saludos para la banda Desde San Juan Pancoa Huejotzingo Hoy y siempre contigo El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Tonto Saludos para la banda ¡Gracias!